Bueno, primero que todo es un trabajo articulado, no es un trabajo solamente del equipo de la Secretaría de Salud, sino es un trabajo articulado con la red de apoyo en salud mental, que está compuesta por las diferentes instituciones educativas, los psicoorientadores de las diferentes instituciones educativas, las IPS que prestan el servicio de psicología en nuestro municipio y también otras instituciones que hacen parte y han sido un gran apoyo en esta labor. La Secretaría de Desarrollo Social, por supuesto, también ha sido un apoyo para esta actividad. Entonces, hemos venido realizando unas actividades de promoción y prevención en las instituciones educativas, fomentando los valores, la autoestima. Y por otra parte, venimos haciendo un apoyo desde el primer trimestre de este año con la implementación de un plan de choque que se instauró en el municipio a través de una línea de atención o prestación de primeros auxilios psicológicos que está siendo atendida por las psicólogas, el equipo de psicólogas de la Secretaría de Salud, que son profesionales que se han capacitado para prestar estos servicios y hacer el acompañamiento a las IPS cuando lo requiere el usuario. Pero en primera instancia es prestar los servicios de los primeros auxilios vía telefónica si fuere necesario. Después ellas se desplazan al sitio donde están ocurriendo los hechos, hacen el acompañamiento, hacen la atención en crisis, tanto al usuario como a la red familiar y se hace el acompañamiento a la IPS para que el paciente quede institucionalizado y para que posterior a eso se hagan todas las actuaciones que les garantice la atención psicológica por parte de la IPS a estos usuarios. De igual forma, la Secretaría de Salud tiene un equipo también de psicólogas que hacen el acompañamiento y el seguimiento posterior a esos casos. Hemos realmente atendido una cifra importante en lo corrido de este año. Yo quiero resaltar un tema y es el tema de que a veces hay situaciones que se presentan y que no se le dan los manejos adecuados y se ponen temas de moda. Entonces, es una problemática que viene sucediendo no solamente en facatativas, sino a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Y esto ha sido a causa de muchas circunstancias o determinantes sociales que han afectado la salud mental de nuestra población. Entre esas tenemos los medios masivos, los medios de comunicación, las redes. Es muy importante que cuidemos a nuestros hijos y también los adultos, los adolescentes. También tengamos presente eso, que no nos dejemos envolver por esas situaciones que en las redes o que por televisión nos incitan a hacer actividades que no son. Debemos fortalecer el camino del amor a la vida, de los valores. También ha habido mucha pérdida de valores en nuestra sociedad. Todo es permisivo en ese ánimo de que todos tenemos unos derechos. También nos vamos a los extremos. Recordemos que todos los extremos son malos, ¿cierto? Ni tanto que queme al santo, dicen por ahí, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, la idea es que guardemos un punto de equilibrio en donde tengamos ese amor a la vida y acordémonos que somos más los buenos que los malos.